Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora a través de los diferentes canales de esta casa editorial. Yo soy Daniel Valero, el editor de Política, y hoy nos vuelve a acompañar el señor canciller Luis Gilberto Murillo para hablar de diferentes temas. Usted siempre está en la agenda, canciller. Bienvenido nuevamente acá con las audiencias del Espectador. Gracias, Daniel, por la oportunidad de estar aquí otra vez. Y así siempre los temas de cancillería están muy en el debate público, y eso es bueno, porque no en todos los países los temas de política exterior están en el día a día. En la agenda. En esa agenda de discusión, y en esta oportunidad sí hay temas relacionados con, bueno, usted ha escuchado toda la discusión sobre pasaportes, que le preocupaba mucho a la gente, pero también hay discusiones sobre política exterior, todo lo relacionado con nuestro papel en lo que sucede en Gaza y el genocidio que se está dando en Gaza, lo relacionado con Venezuela también, que hay muchas, se vuelven temas casi que domésticos en Colombia, la interacción con Brasil, con México, con Ecuador, acabo de estar en Ecuador, con Panamá, en los temas fronterizos. Inmigración. Entonces, ahí hay una lista de temas que, frente a los cuales hay mucho interés de la opinión pública. Tiene usted de todo, canciller, entonces le propongo, si quiere, que comencemos. Usted es un funcionario muy directo siempre también en sus temas. Usted lo mencionaba ahorita, hay un interés general, canciller, sobre Venezuela y lo que ha venido pasando con las elecciones. Al momento de grabar este diálogo se ratifica la orden de captura contra el mundo González, el presidente Maduro no presenta las actas que ha pedido Colombia, Brasil se aleja un poco, México se aleja un poco. ¿Qué pasó con Colombia en esa mediación, canciller? No, Colombia sigue muy en diálogo con Venezuela. Precisamente ayer, al cierre del día, estuvimos otra vez en comunicación con el canciller Iván Gil. Y obviamente usted ve que, indistintamente de lo que sucede con lo electoral, también tenemos otros temas de agenda, porque es una agenda muy gruesa. Yo siempre he dicho, la relación de Colombia con Venezuela es muy atípica, es la más importante, aún más importante que la de Brasil, porque tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera, muy activa. Igualmente tenemos asuntos políticos muy importantes, a eso se suma el papel que Venezuela siempre ha jugado en los procesos de paz en Colombia. Tenemos asuntos económicos también igualmente importantes. Usted recordará que con el cierre de la frontera, el intercambio que estaba casi en 7.000, llegó en algún momento a estar en 7.000 millones de dólares al año, bajó a 200, ahora ya vamos otra vez en 1.000 millones. Ayer se daba un evento muy importante sobre turismo de los dos países y el gobierno de Venezuela reconoció que se ha avanzado mucho en dinamizar el turismo y dinamizar la economía. En los temas sociales volvió a darse ese flujo muy importante entre comunidades que son binacionales. Si usted se va del norte, está la comunidad huayú o la yupa de indígenas, pero también la comunidad de origen árabe, que desde Maicao hay una interacción muy importante con la comunidad árabe de Venezuela, que son a veces temas intangibles. En Cúcuta hubo un impacto muy importante del dinamismo de esa relación porque disminuyó la pobreza, aumentaron los empleos. La gente en la frontera, yo he recorrido mucho, la gente me dice, mire, lo primero, no vayan de ninguna manera a llegar a un nivel de que pongan en riesgo las relaciones. En segundo lugar, no vayan a cerrar la frontera. Y en tercer lugar, sigan dialogando y facilitando el que en Venezuela haya diálogo y haya paz política porque eso tiene implicaciones sobre también la paz en Colombia. Entonces, eso sigue su marcha. Sin embargo, en los temas ya electorales como tal, Colombia juega un papel muy importante, constructivo, desde la conferencia en Bogotá, que tú recuerdas, Daniel, que se dio y como que reavivó otra vez el papel de la comunidad internacional que venían de los Acuerdos de México, después los Acuerdos de Barbados, que los han mencionado los presidentes, que se agruparon, le han llamado al grupo del G3, Colombia, Brasil, México. En unas cosas se sale conjuntamente, en otras no. México tiene una situación muy particular porque ya está el presidente Andrés Manuel López Obrador, está entregando ya el mandato. Entonces, de alguna manera hay una transición que implica que se concentren más en los temas de México internos. Y esto es una... En los temas políticos, nosotros lo más importante es que mantenemos comunicación muy fluida, directa, en nuestras posiciones, en el diálogo diplomático, que ha sido muy discreto, reservado. Nuestras posiciones han sido muy firmes, muy firmes. A veces, aunque en el contexto diplomático se entiende, a veces algunos sectores, de pronto en Venezuela, lo entienden de la misma manera y reaccionan. Pero yo creo que el papel de Colombia es seguir intentando facilitar, mediar en la medida en que los venezolanos lo pidan, ¿no? Porque tampoco queremos ser injerencistas, como algunos lo han interpretado. Eso le iba a decir, y que esperan que le interrumpa a Canciller, pero el presidente Maduro decía en esa charla que usted habla sobre turismo, que decía que él no se veía opinando sobre temas colombianos, casi como un mensaje tácito a Colombia de que tenga su espacio, ¿no? Bueno, pero allá opinan sobre Colombia, ¿no? Sobre las personas. Sí. No quiero... Sobre usted también, el ministro del Interior Cabello. No quiero abordar mucho lo que se planteó, pero es normal que los países opinen. Y son opiniones, no son posiciones de gobierno. Y eso hasta es sano. Es decir, aquí usted ve tantas discusiones que hay sobre qué pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, qué pasa en Chile. Esas discusiones se dan, eso es normal, obviamente. Y más en un contexto político global donde cada vez es más interrelacionado, más globalizante, valga la redundancia, pues se opinan de diferentes momentos y de hechos. Y en un país con una relación tan profunda y tan extensa como Colombia con Venezuela, con el país vecino, pues obviamente que este tipo de opiniones y de perspectivas se dan. Lo consideramos que es algo normal. Canciller, ¿usted cree que esta ratificación de la orden de captura contra Edmundo González puede frenar esos diálogos, afectarlos? Bueno, hubo un pronunciamiento de los presidentes de Brasil y de Colombia. Creo que ahí está plasmado lo que el presidente Petro siempre ha dicho y la recomendación que ha hecho es que se pudiese lograr avanzar hacia la paz política a través, primero, diálogos y, segundo, acuerdos que generen garantías para todos. Y él se ha mantenido en esa posición, ¿no? Y creemos que es una posición sana. Entonces, cualquier hecho perturbador, pues afecta, ¿no? Bueno, ¿ve una salida pronto a esa situación, teniendo en cuenta que eso tiene consecuencias sobre Colombia, Canciller? Bueno, eso es algo que dirán ya los venezolanos y venezolanas. Esperemos que pueda haber buen ambiente para lo que el presidente Petro ha venido planteando, que es el diálogo y la posibilidad de acuerdos políticos para esa paz política. ¿Ruptura no va a haber en todo caso de relaciones? No, nosotros tenemos una comunicación muy fluida, vuelvo, insisto, con el... yo tengo una comunicación muy fluida con el Canciller Iván Gil, los presidentes tienen buena relación, la relación se ha venido profundizando en la Comisión de Integración y Vecindad, en diferentes temas, bueno, usted vio el tema de turismo, el tema económico, en fin, hay diferentes aspectos de la relación, la gran mayoría que va muy bien. Muy bien, entonces nosotros no vemos eso en el horizonte, yo tengo previsto intercambiar en el marco de la reunión de Naciones Unidas, la Asamblea General, ahora en septiembre, en dos semanas, voy a reunirme con el Canciller Gil y vamos a revisar distintos aspectos de la relación bilateral, pero también vamos a mirar temas regionales y temas globales para un poco intercambios de políticos en ese sentido. Los presidentes siempre están en disposición de hablar, de agendar reuniones. ¿Y si se va a dar ese diálogo? El ministro Cabello dijo que no, que eso era casi un invento suyo, Canciller. Sí, yo creo que al parecer no estaba bien informado, porque el día lunes 2 de septiembre, el Canciller Gil y yo acordamos esa reunión, donde acordamos también que Colombia invitara a Brasil y a México. México no reaccionó, pero Brasil sí. Precisamente por sugerencia de Brasil definimos la reunión para el día miércoles 4 de septiembre a las 5 y 45 pm, hora de Colombia. Le quiero dar esos detalles para que... El punto exacto. ¿Y qué pasó, Canciller? Posteriormente, el día miércoles, en mi intercambio con el Canciller Gil, él manifestó que el presidente Maduro había salido de Caracas a región y como era una videoconferencia, pues ahí se podrían presentar problemas técnicos y definimos que reagendaríamos la reunión. ¿Hay fecha? No, no, y no quiero hablar, porque entonces vuelve esto ya una novela en ambos países. Entonces, no, definimos que vamos a hacer ese diálogo ayer tuve otra vez intercambio con el Canciller Gil y ha sido muy dinámico. La verdad es que el diálogo entre, al menos el diálogo diplomático entre Colombia y Venezuela es bastante fluido y muy sincero, como debe ser entre países vecinos. Una pregunta final de ese tema para hablar de otras cosas. Canciller, ¿le preocupa a Colombia una posible ola migratoria nuevamente, tal vez irregular, como la que ya se vivió, que lleva casi 3 millones de venezolanos, ciudadanos venezolanos, que están debidamente registrados acá? ¿Le preocupa eso? La verdad que en este momento no es motivo de preocupación, porque hemos visto lo contrario. Hemos visto que la gente está regresando a Venezuela. Y además nosotros estamos garantizando la regulación, estamos pidiendo regulación para cerca de 500 mil venezolanos y migrantes en general, latinoamericanos, por la mayoría venezolanos y venezolanas, que están en Colombia llevan ya un rato y entonces lo estamos regularizando. Pero no es motivo de preocupación, porque vemos que la tendencia es contraria en este momento. Y los procesos de paz pasan por allá, Segunda Marquetalia, ELN, sobre todo que usted está muy al tanto de lo que pasa con ese grupo criminal. ¿La situación de Venezuela afecta a eso? Bueno, lo que nosotros hemos visto que independientemente de hechos políticos en Venezuela, el gobierno de Venezuela siempre ha respaldado los procesos de paz en Colombia, como garante, como amigo, como sede de los ciclos. La verdad es que han estado siempre muy atentos y siempre, y bueno, lo dijo el presidente Maduro ayer, pero también me lo ha manifestado el canciller Gil, quisieran hacer más. Es decir, díganos en qué adicionalmente quiere que colaboremos, y siempre han estado muy dispuestos, el embajador Martínez, aquí en Bogotá, que hace parte, obviamente, de los acompañantes, siempre está muy atento a ese proceso. Y lo que yo he visto es que cada vez que hay, digamos, cuellos de botella, el papel de Venezuela ha sido muy proactivo y nos ayudan con buenas ideas a superar esos obstáculos. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo muy claro a la opinión pública. O sea, falta de más voluntad de los grupos ilegales que de otra cosa. Sí, a veces uno ve señales muy contradictorias, ¿no? Recuerda el paro en Chocó. De acuerdo. Yo presenté el examen del IFES y me gané una beca del ICTS en Izmina. Y eso era una fiesta de los bachilleres que nos encontrábamos. En esa época solo se presentaba en Izmina, toda la región del San Juan. Entonces, imagínense, todos los que iban a graduarse de bachilleres se encontraban en Izmina un fin de semana. Eso era una fiesta y se conocía a uno. Y en esta oportunidad me pegó muy duro de ver que no dejaron presentar las pruebas de Estado, las pruebas de saber. Entonces, esas señales son muy contradictorias, generan muchas dudas, la verdad. Ok. Usted lo decía también en la introducción de esta entrevista, señor Canciller, que hay otros temas, Gaza, Israel. Que Colombia estaba muy activa en el tema de Israel, su guerra contra Hamas y la situación de Palestina. ¿En qué quedó eso, Canciller? Seguimos muy activos. Es decir, Colombia ha estado en todos los escenarios donde se plantea, obviamente, una solución de fondo. Nosotros apoyamos las propuestas que se han venido adelantando, sobre todo de algunos gobiernos, para que, en primer lugar, se liberen rehenes, se pueda llegar a un cese al fuego y se deje avanzar en ayuda humanitaria. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la liberación de rehenes, usted sabe que tenemos a un ciudadano colombiano-israelí, el Cana Bobot. El presidente se reunió esta semana con la esposa del Cana Bobot y su hijo, David Rehem. Niño de pocos años. Y allí reafirmamos nuestro interés en hacer todo lo necesario para que el Cana pueda ser liberado, dejado en libertad sin ninguna condición. Hemos estado en contactos muy confidenciales. Yo inicié esos contactos hace algún rato. Tenemos varios niveles. Un nivel de cancilleres y más diplomático, otro nivel más operativo, donde estamos buscando las maneras de lograr la liberación del Cana. En lo que tiene que ver con ayuda humanitaria, estamos también aunando esfuerzos para hacer llegar unas ayudas a través de Egipto. Nosotros hemos estado coordinando mucho con Egipto a través de Egipto para que tan pronto se abra alguna posibilidad de intercambio a través de Rafa, del paso de Rafa, podamos nosotros garantizar que esa ayuda ingresa a Gaza. El gobierno de Jordania nos ofreció también la posibilidad de que a través de Jordania lo pudiésemos hacer. Pero lo que vemos es que hay represados, casi 12 mil personas que pudiesen salir de Gaza y llegar a Egipto y brindarles apoyo, pero no lo hemos logrado. Entonces, estamos muy activos. En el programa de familias, que queríamos que viniera una familia, estuvieran por seis meses a un año, entre 35 y 50 niños, niñas, con sus adolescentes, con sus familiares, acompañantes. Entonces, hemos avanzado, sin embargo, hay una diferencia de criterio porque la autoridad palestina y sobre todo el pueblo palestino considera que deben venir y regresar, pero los gobiernos con los cuales estamos en contacto consideran que deberían quedarse en Colombia. Entonces, estamos en esa discusión. Puede ser que la opción que busquemos sea atraer a adolescentes y jóvenes de Palestina, entrenarlos y que ellos puedan prestar ese servicio. Entonces, estamos buscando algunas alternativas para superar el escollo diplomático que hemos encontrado. Entonces, seguimos muy activos, pero sin darle tanto perfil mediático por lo delicado del trabajo que hacemos en ese mundo. Hace poco, el presidente Petro habló explícitamente de que ya era hora de que se ordenara una captura contra Bejamín Netanyahu. ¿Esa es una postura de Colombia? Siempre Colombia lo ha planteado. Nosotros respaldamos las acciones que se han tomado desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque Karim Kamm, obviamente, que ha estado acá y que va a venir para la COP16, aspiramos a hablar de esos temas, ya tiene un pronunciamiento donde, obviamente, solicitó que se liberaran órdenes de captura tanto para Netanyahu y su gobierno, también como para Orlídez de Jamás. Sí, sí, sí. Nosotros somos multilateralistas y respaldamos las decisiones que toma la Fiscalía y la Corte. O sea, si es necesaria la orden de captura contra Netanyahu. Nosotros respaldamos las decisiones que se toman en el contexto multilateral. Canciller, rápidamente, hubo una situación de dos ciudadanos colombianos que venían de Ucrania, terminaron en Venezuela, se perdió el rastro y aparecieron en Rusia. ¿Qué pasó con estos dos ciudadanos? Hemos pedido explicaciones, se han demorado un poco en darnos esas explicaciones. Y se está, por lo delicado del asunto, obviamente, que lo estamos dando por canales diplomáticos, tanto con el gobierno de Venezuela como con el gobierno ruso. Y esperamos que las explicaciones se puedan obtener rápidamente y podamos poder brindarle la asistencia que requieren estos ciudadanos y ciudadanas colombianos. ¿Hay nota de protesta de Colombia o algo, por lo menos? Hay unas notas, no quiero entrar en el detalle, pero sí hay unas notas que se han intercambiado con estos países. Además, hemos hecho notas tanto al gobierno de Ucrania como al gobierno ruso en términos de la presencia de posibles personas involucradas en estos conflictos a título de mercenarios. Y por eso estamos tomando algunas medidas. Una de ellas, presentar el tratado que sobre la prohibición de esas prácticas se aprobó casi desde el año 89. Y no lo habíamos presentado al Congreso. Eso es una prioridad, lo estamos haciendo con el ministro Iván Velázquez. Pero además queremos, estamos trabajando en poder definir un texto para expedir una ley o una serie de regulaciones que den incentivos a una serie de personas que se entrenan en estas actividades, pero que después realmente no tienen un tratamiento especial como grupo que puede ser vulnerable a caer en estas prácticas. Oígame, Canciller, unos temas internos que tocan con usted y es obviamente lo de los pasaportes. ¿Qué le pueden decir a las audiencias del espectador después del 2? O sea, el día 3 de octubre, ¿qué va a pasar en el país? Seguimos despidiendo los pasaportes con unas ventajas. La primera, que puede estar confiado, la población tiene que estar confiada de que la información, los datos, van a ser de manejo soberano del Estado colombiano, porque lo va a hacer directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el agendamiento, vamos a tener un nuevo sistema de agendamiento que facilita el que se puedan pedir las citas. Nosotros estamos, se están atendiendo y se ofrecen citas de casi 3 mil personas diarias en Bogotá. Eso se disparó hasta 10 mil, se están tomando todas las medidas. Por ejemplo, la Cancillería amplió el horario de atención, está atendiendo sin citas a personas con niños, a personas de la tercera edad, a mujeres embarazadas, es decir, a ciertos grupos, para agilizar. Lo otro es que solo se va a tercerizar, antes todo estaba tercerizado en dos compañías, ahora solo se va a tercerizar el procesamiento, la puesta en fidelización de la información en la tarjeta de pasaporte, la impresión del pasaporte y otros documentos de viaje, porque eso requiere de unas instalaciones, una tecnología, una planta. El resto va a estar a cargo obviamente del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya entra en vigencia también un acuerdo con el gobierno de Portugal, donde ya entramos en un paquete de cooperación, y ese paquete de cooperación implica acompañamiento técnico, transferencia de tecnología, y en ese periodo que hemos llamado de empalme, se va a suscribir un acuerdo entre la imprenta nacional y la imprenta de Portugal, que es Casa de la Moneda, ambas públicas, para poder prestar ya totalmente el servicio, después de siete meses, diez meses, totalmente ese servicio desde lo público. Eso implica obviamente que va a haber transferencia de tecnología y de infraestructura, la planta se va a construir en la imprenta, eso pasará a ser parte del gobierno colombiano en un periodo prudencial, y además se va a dotar a Migración Colombia, de un laboratorio para control de calidad. Hoy las mismas firmas hacen su control de calidad, ahora lo va a hacer Migración Colombia, con un laboratorio que se va a dotar para eso. Entonces hay una serie de medidas que garantizan que no estamos en un tránsito de una compañía a otra, sino de modelos. Este es un modelo muy distinto de cómo se presta ese servicio, y que ha sido exitoso en otros países, como Portugal. En ese Portugal había un privado también, que era la empresa Cadena, ¿está dentro de toda esta ecuación que usted nos describe? He oído muchos rumores y me han contado muchas de esas narrativas que hay por allí, pero no, la verdad yo no tengo información de esa empresa, lo que tenemos la garantía es que el gobierno de Portugal debe respondernos por ese proceso, y además que la mayor parte de las relaciones comerciales y de la provisión de servicios debe hacerse por parte de empresas públicas, es una de nuestras condiciones. Tendrán uno que otro servicio que le tendrán que recurrir a empresas privadas porque no hay públicas que lo faciliten, pero ellos van a estar en esa búsqueda porque es una de las condiciones que le establecimos precisamente para evitar suspicacias. Y Tomás Gregen, ¿qué quedó en todo este papel también? La demanda, usted era también en unos debates en el Congreso, tal vez muy fuerte, diciendo que llevaban 20 años haciendo lo mismo como si no hubiera más. ¿Le tocó de pronto ceder en esa negociación a Colombia? No, por recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que es la que sabe de estos temas, nos dice que este tipo de procesos requieren de un empalme entre 7 y 10 meses, 11 meses, porque implica construcción de plantas, nuevas tecnologías, capturar, por decirlo de alguna manera, la experiencia de quien venía prestando ese servicio, y eso llevó a que obviamente la empresa que lo ha venido prestando continúe para ese proceso de empalme. Que no es de empalme de empresas, sino, vuelvo, insisto, de dos modelos que son dos modelos distintos. Entonces, en una decisión razonable con el acompañamiento de la Procuraduría, con el acompañamiento de la Contraloría, en diálogo con las comisiones segundas, sobre todo del Senado y también de la Cámara, nosotros llegamos a establecer que hay que garantizar la continuidad del servicio y eso se hace obviamente en este proceso de empalme con la firma Thomas Gregg & Sons. Y además de eso, lo que se ha tomado es una decisión sensata en términos de que garantizamos esta continuidad que era preocupación de la Procuraduría. Hay de otro lado un proceso jurídico, una demanda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hizo parte y nosotros vamos a dar la batalla obviamente en esa demanda y somos optimistas de que con la estrategia jurídica que se tiene, del litigio que se tiene, la debemos ganar. Canciller, unos temas rápidos para ir redondeando la entrevista. Hablaba usted mismo también de la COP. Ya todo está listo, la seguridad garantizada, los presidentes confirmados, nos dice que viene el fiscal de la CPI. Sí, bueno, tenemos, nos ha ido muy bien y en esto hay que reconocer el liderazgo de todo el gobierno nacional. Tenemos un comité que lo integran, obviamente, el Ministerio de Ambiente, el liderazgo de Susana Mohamed ha sido espectacular. Igualmente, el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez, que ha movilizado muchos sectores. El Ministerio de Comercio, primero con Germán Humanaña, ahora con Luis Carlos Reyes, han jugado un papel supremamente clave y otras instituciones. Ya cerramos, digámoslo así. Inclusive fue un momento muy emotivo con la visita de Astrid Showmaker que vino. Y ella en ese momento se cerró como todo el tema de visitas y fue emotivo porque Susana Mohamed obviamente se sintió muy tocada con eso, muy satisfecha de que se había cerrado esa etapa tan difícil. Firmamos el anexo al acuerdo de sede que tiene que ver con seguridad. La seguridad de Naciones Unidas hizo varias visitas, le dio total tranquilidad y obviamente quedó claro que Cali está lista. Hay varios datos en eso. Obviamente nos confirmó el Secretario General de Naciones Unidas que normalmente no asiste a este tipo de... Buenísimo. A las conferencias de las partes sobre biodiversidad. Tampoco asisten jefes de Estado, incluso cancilleres muy pocos, pero casi siempre son ministros de Ambiente. En esta oportunidad ya tenemos ocho jefes, jefas de Estado confirmadas, algunos que se pueden resaltar de otras latitudes, como el presidente de Ghana que va a estar, o de Guinea-Bissau. Ya nos han confirmado algunos presidentes de la región, por ejemplo el caso del presidente Lula de Brasil y otros. Y además tenemos ya confirmadas 94 delegaciones encabezadas por ministros, es decir, 94 ministros y ministras de Ambiente y cancilleres van a estar aquí. No tiene precedentes en esta COP de biodiversidad. Y también tenemos ya 150 delegaciones de países. Ojalá y podamos llegar a las 196 que hacen parte del convenio, eso no se había dado, pero es una presencia masiva. Y sumado a eso es la primera COP que tiene el área más grande de zona verde, ya vemoslo así, donde va a estar sociedad civil, etc. Y también se tiene otra zona que se llama Zonas de Biodiversidad, que son áreas en Cali, donde se van a hacer, se instalan plataformas y va a ser como un evento, una gran fiesta de ciudad y de región. Y eso para nosotros es importante. Ya hay acreditados cerca de 700 periodistas de distintos países que van a estar en la COP. Eso también es un número muy importante. Entonces creemos que la COP ya ha despegado y vamos a hacer mucho trabajo de promoción en la Asamblea General de Naciones Unidas ahora en septiembre. Y pero usted decía también, ya nos hace un balance de esto, va a ser muy exitoso el papel del señor fiscal de la CPI. ¿A qué lo invitan? Ah, bueno, sí, a usted me lo mencionó, se me estaba pasando. El fiscal Karim Kam está confirmado para hacer unos diálogos sobre justicia ambiental y sobre todo desde la perspectiva penal. Y queremos también que tanto el Congreso y los parlamentarios, parlamentarias jueguen un papel importante a sí mismos como los presidentes y magistrados y magistradas de las Cortes en Colombia. Entonces va a haber un diálogo en torno al sector judicial y protección de la biodiversidad. Y hay una serie de eventos paralelos de la COP que son eventos especializados, por ejemplo, biodiversidad y finanzas, biodiversidad y negocios para todo el sector empresarial o los diálogos de pueblos indígenas y locales, de pueblos afrodescendientes. Es decir, va a haber una serie de eventos paralelos que van a ser muy importantes porque son la base, como las columnas de la COP. Bueno, Canciller, y para cerrar le pongo tres temas rápidos porque ya estamos, me decía usted ahorita, fuera de cámaras en los minutos que son. Canciller, un tema muy rápido y que no podemos dejar pasar a propósito de Israel, todo el tema de Pegasus. Usted es la cabeza en las relaciones internacionales de este país. ¿Qué hay ahí y qué es lo que pasa con la búsqueda del destino de 11 millones de dólares, según el presidente Petro? Bueno, no, el presidente lo que ha dicho es que hay que clarificar eso, inclusive desde la perspectiva del país. Usted no puede, obviamente, tener en efectivo semejantes transacciones. Y lo que estamos pidiendo es más claridad y hay que hacer unas investigaciones internas en Colombia. Hemos recibido información del exterior, hay que seguir ahondando sobre esas informaciones, pero hay que hacer unas investigaciones aquí, inclusive como precedente, porque eso no puede volver a pasar. Y también saber qué sucede con ese software, para qué se está utilizando, por qué se dieron a toda esa serie de transacciones. Ahí hay un tema muy delicado. El software no aparece, ¿no? Muy delicado. Y entonces hay que revisarlo. Y obviamente esto involucra a varias instituciones. Nosotros estamos, digamos, en el frente diplomático y lo seguiremos trabajando. ¿Alguna respuesta de Israel después de todo esto? ¿Ya que no hay relaciones con ellos? No hemos tenido ninguna. No hemos obtenido, no hemos abordado el tema, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué otro país ha buscado usted, Canciller, para que ayude a investigar esto? Bueno, nosotros vamos a estar en diálogo con varios. Obviamente, algún tipo de conversación tendremos con el gobierno suizo. Pero sí, este va a ser un tema que vamos a seguir apoyando para que se esclarezca. Bueno, le decía tres temas, va el segundo. Nicaragua ya escaló la confrontación a los dos presidentes, ¿no? Ya el presidente Ortega le... Escúseme el coloquialismo, le lanza un dardo al presidente Petro, el presidente Petro se lo devuelve. ¿Vamos a ver, hay una ruptura o qué? No, nosotros, precisamente, yo dialogué hace algún tiempo con el canciller nicaragüense porque tenemos que ponernos de acuerdo en varios temas. Claro. Estemos pendientes de la negociación de un tratado, pero además de eso, por el fallo, obviamente, de la Corte Internacional de Justicia, pero además de eso, tenemos que avanzar en dos frentes que me parecen muy importantes. El de garantizar que la población raizal, en el Gran Caribe, pero sobre todo en el caso de Colombia y Nicaragua, tiene acceso a sus recursos, sobre todo de pesca, de utilización, que no sean acosados por ninguno de los países, porque así lo manifestó la Corte en su fallo. Pero además de... Pero sumado a eso, la ministra Mohamed ha venido trabajando con los ministros de Ambiente de la región en un gran tratado transnacional de manejo del Gran Caribe y la reserva que se tiene en esa zona. Entonces, allí vamos a tener que seguir hablando con Nicaragua y con los países del Gran Caribe. Y creo que tenemos temas bilaterales frente a los cuales tenemos que seguir avanzando. Y hay algunos comerciales que son importantes tanto para el país, para San Andrés y el archipiélago en general, pero también para Nicaragua. Entonces, ahí hay temas de discusión bilateral y que superan obviamente opiniones que a veces se den en el marco de estos diálogos públicos que a veces sostienen los presidentes. Muy difícil que todo eso se concrete cuando esos diálogos que tienen los presidentes, retomo sus palabras, son tan... Ah, pues, eso es la tarea de las cancillerías de los ministerios de relaciones exteriores, de mantener la diplomacia por encima de todo esto. Como dicen siempre, la diplomacia vence. Pero le ha tocado duro, ¿no? Porque dicen que al presidente Petro le gusta más la diplomacia por redes sociales. No, el presidente Petro... Mire, el presidente Petro es una persona de mucho criterio, muy activo en los temas internacionales. Ok. Tiene mucha estatura, ¿no? Todo el mundo es una estrella internacional. Todo el mundo quiere escuchar su opinión, dialogar con él. Tan es así que por su voz tan potente nosotros logramos la presidencia pro-témpore de 12 escenarios de integración en América Latina. 12. O sea, hoy Colombia realmente tiene la posibilidad de incidir de fondo en la arquitectura de integración de la región. Entonces, obviamente que es muy activo, pero además es muy respetuoso de nuestros canales diplomáticos. Y usted lo ha visto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ha visto en el caso de Venezuela, lo ha visto en el caso de Brasil, donde yo he estado en mucha interacción con el canciller, varias visitas. En el caso de Ecuador, es decir, en el caso de Panamá, estuvimos ahora en la tripartita y fuimos a la frontera de Darien con el canciller de Panamá y nos encontramos con Mallorca. Entonces, el presidente es muy respetuoso de estos canales diplomáticos y siempre está muy atento al papel que pueda jugar. Ahora tenemos, viene una agenda muy activa en términos internacionales. Estamos, el presidente tiene previsto, obviamente, el viaje a México para la posesión de Claudia Chainbound. Va a ser muy importante y se va a ver con otros jefes de Estado. Y es muy probable que se den unas discusiones muy interesantes de cómo poner este grupo del G3 en un instrumento un poco más formal de acción política conjunta. Más Chile, me imagino. Entonces, ahí va a haber un diálogo muy interesante. El presidente igual va a estar en la Asamblea de Naciones Unidas con una agenda muy apretada de distintos temas, muy activo en ese contexto. Viene la COP16, donde va a tener... Nosotros aspiramos a tener cerca de cinco jefes de Estado. Ya van ocho jefes de Estado. Entonces, va a tener mucha actividad el presidente allí creando la coalición de paz con la naturaleza. Después, el presidente, por su activismo mismo en los temas de transición energética y en los temas climáticos, irá a Azerbaiyán a la COP29 y ya en preparación de la COP30. Después, viene la invitación que recibió el presidente en noviembre para ser uno de los invitados especiales a la reunión del G20, que va a tener lugar en Río de Janeiro con todas las economías más importantes del mundo y él lleva su diálogo climático. Entonces, es una agenda bastante, bastante intensa la que tiene en temas internacionales y a nosotros nos ayuda mucho porque nos abre mucho espacio como cancillería. Bueno, y cerremos este diálogo con la pregunta casi obvia. Usted es un actor político canciller, se lo decía en el diálogo pasado. Canciller para rato, Colombia Renaciente recupera a su principal líder. ¿Qué va a pasar con usted? No, yo estoy concentrado en los temas de la cancillería. Usted no es la lista tan larga y algunos que son bastante... Espinosos. Espinosos. Así es, ese es un buen término, espinoso voy a usarlo ahora. Entonces, estoy concentrado en eso, la verdad. ¿Poco política? Sí, muy poco, muy poco. No hay tiempo. Bueno, canciller, gracias por este espacio para El Espectador. Daniel, muchas gracias. Bueno, y a ustedes no olviden conectarse a través de www.elespectador.com y de las diferentes redes sociales de esta casa editorial para que estén informados de lo que pasa minuto a minuto, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Hasta una próxima oportunidad y nuevamente, canciller, mil gracias. A usted. Y a ustedes, mil gracias también por la sintonía. Gracias.